¡Para los niños! ¡Pis y reto pa' los niños! ¡Pis y reto pa' los niños! ¡Pis y reto pa' los niños! Cris y reto pa' los niños Vámonos niñitos, muévanse pa'lante y para atrás Muévanse pa'lante y para atrás De la media vuelta, todo el mundo brinque para arriba Todo el mundo brinque para arriba Ladre como un perrito, ale como un gatito Esta va para los niños, todo el mundo para Que sepan que son especiales Esta va para los niños, que quiero tanto Porque Dios los hizo especiales ¡Para los niños! Cris y reto pa' los niños Vámonos niñitos, muévanse pa'lante y para atrás Muévanse pa'lante y para atrás De la media vuelta, todo el mundo brinque para arriba Todo el mundo brinque para arriba Ladre como un perrito, ale como un gatito Esta va para los niños, todo el mundo para Que sepan que son especiales Esta va para los niños, que quiero tanto Porque Dios los hizo especiales ¡Para los niños! Cris y reto pa' los niños Esta va para los niños, todo el mundo para Que sepan que son especiales Esta va para los niños, que quiero tanto Porque Dios los hizo especiales Esta va para los niños, todo el mundo para Que sepan que son especiales Esta va para los niños, que quiero tanto Porque Dios los hizo especiales Para los niños, todo el mundo para ¡Para los niños! ¡Y sin resto para los niños! ¡Para los niños! ¡Y sin resto para los niños! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!